Para mi casa Y te marchaste con el mono del gine, a loberón y la chaqueta La, 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 la Por eso tú eres carucha, petechera, abeja, vergaja, pulera, moricha, para cunata Juntaron a mí para cunata, para cunata, na Y con el mono de la moto en la nave que tenía le ponía serenata ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Para mi casa, a una mujer Para Kunatana Porque puede pensar Que estoy loco, loco, loco Anoche te vi Había otro Que te llevaba Montaste su moto Tomiendo chicle y también galleta Vendió su montoneta Y te marchaste con el mono El dinero, verón y la chaqueta La 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 Por eso Tú eres Carulla, petechera Abeja, vergaja Pulera, guarilla Carosa, morronga Parisea Cursovia, baracunata Tú lloras a mí Baracunata, baracunata Y con el mono de la moto De la noche que tenía Le ponía serenata Love that, I knew that's it That's it, that's it That's it, that's it That's it I break it down guitar, böjechera La, 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 la. Por eso, tú eres carucha, frutochera, abeja, vergaja, pulera, guaricha, varosa, morronga, Parisea, por Zofia, para Kunata Luchar a mí, para Kunata Para Kunata, y con el mono de la moto Era neve que tenía, le ponía serenata Y con el moto de la neve Tenía, le ponía, le ponía serenata ¡Sí, señora!